Hola, hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros al Descubierto y vamos a conocer a un mujerón especialísimo, pero no les adelanto más, antes quiero explicarles un detalle porque nosotros somos familia. Hoy especialmente lo estamos haciendo sin público en prevención al tema del COVID, así que no bajemos la guardia ya en casa tampoco, pero como les decía, lo prometido es deuda y yo le decía ahora en maquillaje, mira, no me entraba el espacio para poner todas las habilidades que tenés en las que estés desarrollado porque es modelo, es actriz, presentadora, además de eso, atleta y ahí todavía puedo seguir agregando muchas habilidades y cualidades. Estamos con nosotros Joana Solano, así que muchísimas gracias Joana por estar con nosotros, cierto no que te lo dije, pero yo es que no tenés demasiados talentos. Muchas gracias, muchas gracias Karina, de verdad por la invitación, qué bonito se siente, qué bonito se siente, la verdad que cada cosa que me ha llegado en la vida creo que le he sabido sacar provecho y lo he hecho con mucha pasión y con muchas ganas y a veces no pienso que quizás sí he abarcado muchas cosas, la verdad las hago sin pensar. De hecho ahora que lo hablamos te sorprendiste, dijiste, mira, sí es cierto, sí también, Ajá, creo que cada una de las cosas se ha ido presentando en mi vida casi que sin planear, ¿verdad? Se ha presentado la oportunidad, me ha llamado la atención por alguna u otra razón y tal vez por mi perfeccionismo, ¿verdad? Y porque soy muy disciplinada, gracias a Dios además ha salido bien, entonces pues sí, ahí se han ido añadiendo las etiquetas. En parte de quedar al descubierto, vamos a ir conociendo un poquito de cómo llegaste hasta donde estás hoy. Algo muy importante es que, bueno, vos decías en tu adolescencia eras del colegio al cuarto, del cuarto al colegio, contanos esa parte y cómo llegas al mundo del modelaje y a tu primer concurso a los 17 años, muy jovencita. Sí, bueno, esa parte, digo yo, es vacilona porque la gente no se lo espera, ¿verdad? Sobre todo la gente que conoce de mí hasta hace poco o que conoce de mí hasta que estoy en el medio, ¿verdad? No se imaginaría que la Joana de antes, la adolescente, la niña, era algo polos opuestos a lo que es realmente, o por lo menos a lo que la gente puede percibir, porque por dentro sigo siendo la misma. Bellísima. Vieras que en la escuela y en el colegio siempre me identifiqué por ser como muy introvertida, digamos. Los niños, la verdad, tenía un poquito o bastante inseguridad de mí misma, era muy como entregada al estudio, del colegio a la casa, de la casa al colegio, nada de andar como en fiestas ni reuniones sociales, mi grupo de amigos era casi que nulo, ¿verdad? De hecho, amigos hombres, pues, no tenía, ¿verdad? Nunca. ¿Concentraban el estudio? No, yo no, no, totalmente concentraban el estudio, no por obligación ni nada, realmente me gustaba, me encantaba estudiar, me encantaba sacar buenas notas, llegar del colegio a la casa, enterrarme, explicarle a los peluches toda la materia del día, hacer mis resúmenes, mis cuestionarios que al final terminaba teniendo toda la generación, y para mí sacarme un 100 o estar exigida o tener como estar en el cuadro de honor, esas cosas a mí realmente me llenaban. Eso a tu nivel intelectual, pero ¿cómo eras a nivel físico? ¿Te preocupabas por tu apariencia? ¿Eras coqueta? Así como, porque la gente visualiza que la gente, o quienes participan en el mundo del modelaje, concursos de belleza, siempre desde pequeñas eran, ah, no, tengo que andar, ¿verdad? ¿Cómo eran en ese sentido? ¿Verdad que eso también? Creo que a la gente le toma por sorpresa, porque siempre fui, no sé, por ejemplo, me encantaba el fútbol. Tengo un hermano mayor, mi papá también, le encanta el fútbol, me llevaban mucho al estadio, en el barrio en donde nací también todos eran hombres, entonces o jugaba fútbol o no tenía con quién jugar, ¿verdad? Entonces desde pequeñita como que más bien me crié así, ¿verdad? En tenis, siempre toda llena de granos, toda sucia, el pelo en mi vida me lo había arreglado, ¿verdad? Largo así, por la cintura, sin hacerme absolutamente nada, o por supuesto un tacón nunca en mi vida, maquillaje cero también, como totalmente despreocupada por mi apariencia personal, porque pues no era prioridad para mí, no me preocupaba, y en el fondo no me sentía bonita, además, ¿verdad? No era como coqueta, creo que aunque la gente no lo crea así, no lo soy tanto todavía, he tenido como que aprender, ¿verdad? A cuidar un poquito más de mi apariencia, sobre todo cuando ya empecé en todos los concursos y todo, pero sigo siendo como muy despreocupadilla en ese sentido, ¿verdad? Soy más como de estar relajada, estar cómoda, y más ser feliz que estarme preocupando tal vez por otros asuntos más físicos, ¿verdad? Qué importante eso que mencionas, porque además hay otra parte, que es tu pasión por el deporte, ya mencionaste un poquito el tema de fútbol, pero vamos a dejarla ahí como dice, picando, porque más adelante vamos a andar en ese detalle, pero conocer también que esta pasión por el deporte, además del modelaje, que hiciste un gran papel en Miss Universo, porque Joana es una de las que dejó el nombre bien alto, quedaste entre las seis finalistas, ¿verdad? Que eso fue todo, y es todo un hito que te acompaña también. Sí, sí, bueno, eso a mí realmente me tomó por sorpresa, el Miss Universo fue una etapa que disfruté a flor de piel, creo que toda la experiencia que fui acumulando en otros concursos de belleza y que me llevaron al Miss Universo, creo que esa parte por supuesto que la disfruté, pero precisamente por ese afán de ganar, por ese afán de hacerlo todo perfecto, quizá a veces no disfrutaba las experiencias al 100%, estaba más estresada por cómo me veo y qué van a pensar y qué voy a decir. Siempre sintiéndose evaluada. Ajá, totalmente. Y la más crítica es uno, además. Totalmente, totalmente. Y siempre querer quedar bien y decir lo correcto, y decir lo que se tiene que decir, y sacarme un 100%, ¿verdad? En mi cabeza debe sacarme siempre el 100%. Miss Universo, creo que entré en un estado mental en el que sabía que era una oportunidad en la vida, una nada más, y que se iba a pasar bola, ¿verdad? Y que iba a ser una experiencia que por supuesto iba a recordar el resto de mi vida. Yo me imaginaba viejita contando que había estado Miss Universo, ¿verdad? Entonces, como que entré mucho más relajada, mucho más siendo yo, ¿verdad? Si había que quitarse los tacones y jugar fútbol, como me tocó, pues hacerlo feliz y muerte a la risa, y tal vez no tan preocupada por ser la muñequita perfecta que la gente esperaba que fuera. Y creo que, no lo hice para llamar la atención, pero creo que al final ese fue un efecto secundario que al final, pues, nos dio el resultado positivo que hubo, ¿verdad? Y de Miss Universo, ¿hay alguna experiencia que uno pueda compartir y decir, bueno, es que no todo es color de rosa? O sea, ya en grandes ligas también hay grandes desafíos y personas que no van con buenas intenciones. Pues, verás que yo siempre me he considerado afortunada, o al menos la bendición de Dios me acompaña a todas partes porque creo que me ha protegido de situaciones así, no solo en Miss Universo, sino en todos los, dentro del medio incluso, y en todos los concursos en los que estuve. Sí, por supuesto, digamos, yo soy una persona, me encanta conocer gente nueva, por supuesto, la experiencia era chivísima, entonces, sí, los primeros días, sos amiga de todas y saludas a todas y querés que a todas les vaya bien, ¿verdad? Al menos esa es mi personalidad. Creo que no tenemos que, al final es un concurso de belleza, por supuesto, pero no tenemos por qué enemistarnos por esas cosas. Pero sí, eventualmente, conforme fueron pasando las semanas, los medios se van fijando en unas más que en otras. Por el fútbol y por otros asuntos, pues los medios se empezaron a fijar un poquito más en mí que quizá en otras. Y entonces ya, por ejemplo, en el desayuno ya notas que aquella ya no te saluda, ¿verdad? O la que era súper buena gente con voz, ya te volvió la cara. O sea, ese tipo de cosas que tal vez a cualquiera le afectan. A mí más bien me afectaban, ¿verdad? No estaba acostumbrada a eso. Y quizás como la única experiencia así, digamos, feilla que pude experimentar en todos estos años, ¿verdad? Y como sintiendo quizá esa competitividad y esa enemistad cuando realmente no debería de haber. Y hay otra fase porque Joana se le presentan los desafíos, ella no dice que es susto, ¿no? Ella dice, y mandémonos, ¿verdad? Sí, pero es un problema. Pero yo digo, es que es mejor en la vida. Cuando viene el desafío uno dice, si yo llego a viejita, yo me voy a decir, me voy a recriminar, ¿y si lo hubiera hecho? Sí, sí, sí. Entonces, hay que matarse. Sí, sí, sí. Y así llega la oportunidad para ir a México. Contanos porque Joana se fue, dijo, maletas, aquí voy, aventurarme. Y a un gran desafío porque ahí también es una competencia tenaz en México. Las grandes ligas, dicen. Pues sí, la verdad que la oportunidad se me venía presentando ya desde que era Miss. Había pues algunas propuestas, nada en concreto, digamos, nada con contrato firmado, pero sí, pues algunas proposiciones para que fuera a intentar allá. Yo soy la verdad una persona muy familiar, me encanta Costa Rica, me encanta mi casa, amo mi familia, mis perros. Entonces, es como eso de irme a vivir al extranjero totalmente sola, a un lugar donde no conozco, por supuesto que me generaba cierta resistencia. De hecho, ahí te tenemos con tu mamá en México, ¿verdad? Ay, eso fue cuando ella me fue a visitar, me ayudó a remodelar dónde vivía y todo. Pero bueno, ese literal fue un salto así al vacío, ¿verdad? Porque iba totalmente en contra de mi comodidad, ¿verdad? En mi casa, con mi familia, a ir totalmente a lo contrario, ¿verdad? Irme a vivir a un país, claro, precioso, pero que no conozco ni la esquina, ¿verdad? No conozco a nadie, dónde voy a vivir. Y que no vas de turista, vas a desafiar a tu propia carrera a ser un hombre también. Además, ¿verdad? En un país tan grande, donde tantas personas buscan sobresalir, donde hay tantas personas tocando la puerta. Y creo que al final eso fue lo que me hizo tomar como el salto, ¿verdad? Yo decía, debo sentirme bendecida y agradecida que se me está ofreciendo la oportunidad directamente a mí, ¿verdad? O sea, me estáña, mucha gente la ha pegado así. Pero digo, creo que es una señal que me estén buscando a mí directamente. Era importante también, Joana, y compartámoslo, de que, ok, un paso es llegar a México, estás en televisión, pero eso no quiere decir que todo estaba resuelto, porque la gente puede decir, ah, no, es que hice un platal en México y pasó de diva y... No, contá lo que pasó en México también. Bueno, te realizas una gran empresa, pero obviamente tiene muchos empleados y al final uno es uno más, ¿verdad? Sobre todo cuando no tenés un nombre. Entonces, pues, obviamente sí me tocó todo el proceso de... Bueno, viví en un hotel como 15 días, ¿verdad? Mientras buscaba dónde vivir. Bueno, ¿de aquí dónde rayos vivo? ¿Dónde vive la gente? ¿Cómo se llama aquí? ¿Verdad? Este... Cuestiones básicas como conseguir un fiador para un apartamento, o sea, ¿quién me va a fiar? Que también, como decís, era un salario más, no era que era un contrato millonario que dijeron, no, es que Joana ya está... Ajá. Llegaste a lucharla. Sí, porque, bueno, la gente, efectivamente, la gente puede pensar, ¡ay, la televisión paga un montón! No, hombre, y México es millonaria, ¿verdad? Sí. Y no, no, por supuesto que no. De hecho, hubo un punto en el que, gracias a Dios, estaban dos programas al mismo tiempo, porque un solo programa, digamos, si yo hubiera tenido solo un programa, no me alcanzaba para la comida. O sea, el programa que tenía me alcanzaba para pagar el apartamento, ¿verdad? Que ni siquiera era... ¿Qué le podemos decir a quienes nos están viendo en este momento, Joana? Y ahí que te vemos cumpliendo una etapa más en tu carrera, ¿qué le podemos decir a quien está en ese desafío? Me salgo a la zona de confort, pero es que está el riesgo económico, ¿y qué hago, verdad? Mi corazón dicta una cosa, pero la razón dice otra. ¿Qué le puedes decir a quien está en ese momento decisivo, en este momento? Uy, creo que uno siempre lo sabe, en el fondo. Por supuesto que va a haber desafíos de todo tipo en el camino, pero yo creo que lo más valioso, al fin y al cabo, es escuchar a nuestro corazón. Creo que va más allá de un aspecto económico o de estabilidad, o al menos así lo, no sé, lo percibo yo, porque fue mi experiencia en específico. Como les digo, no fue que hice gran dinero, pero tenía paz, tenía tranquilidad, me sentía feliz, estaba cumpliendo una etapa de mi vida en la que estaba aprendiendo muchísimo, en la que conocí experiencias diferentes que me retaron, por supuesto, y creo que eso vale mucho más que un cero más al final, en la cuenta bancaria. Al menos, digo, es mi percepción. Sí, son temas de oportunidades, y si se está joven y todo, pues el que no arriesga no gane, como decís vos, hay que seguir el corazón, pero no dejarse tampoco a minimizar si llega la oportunidad. Ahora vamos a hablar de una etapa que también es fundamental en todo ser humano, y en tu caso sos muy cercana. Nos has mencionado varias ocasiones a tu familia. Contanos un poquito, bueno, tenés dos hermanos, a Sergio y a Ileana, ¿verdad? Vos sos la mayor. Yo soy la del medio, No, yo todo el mundo piensa que soy la mayor que Risa. Sí. Yo soy la del medio, sí, tengo un hermano mayor, él me lleva dos años y un poquito más. Ahí tenemos unas imágenes conseguidas. Ay, mira que Risa, sí. Ay, Dios. Bueno, para que vean justo lo que les digo. O sea, veanme a la derecha, vean, por favor, cómo me queda la camisa, o sea, casi que me tapa el short. Pero bueno, en ese momento, por supuesto que era una niña feliz. Mi mamá, yo no sé por qué me peinaba así, hoy en día se lo sigo recriminando. Todos son modas también, pero lindos recuerdos de tu infancia, tenés. Sí, sí, claro que sí. Bueno, sí, con mi hermano, la verdad que peleábamos bastante, pero era lo natural, ¿verdad? Éramos hermanos muy seguidos. Él el mayor, luego vino mi hermanita, un rayito de luz, ¿verdad? Porque la quiero mucho, la estimo. Yo le llevo seis años y la verdad que es prácticamente mi mejor amiga. Nos llevamos súper bien, vivimos juntas, compartimos muchas cosas. Ella es, está entre mi fan número uno y fan número dos. Ahí se dan duro con mi mamá. Pero sí, definitivamente fue una infancia feliz, ¿verdad? A pesar de que quizá en esos años no teníamos acceso a muchas cosas. Mi mamá es una mamá divorciada desde que yo tenía seis meses de edad y le tocó salir adelante con sus tres hijos, ¿verdad? Entonces, trabajar y estudiar al mismo tiempo pues para darnos un mejor futuro, una mejor educación y al final creo que resultó bien. Tiene tres hijos bastante obedientes, que han ido por un buen camino, de buen corazón y creo que lo hizo bien. Y empunchados, que es muy importante. Así es. Pues bueno, Johanna, de verdad que, de hecho, este video me llamó mucho la atención y tal vez si los compañeros le pueden poner un poquito del ambiente para que ustedes disfruten en casa también de lo que pasó. Contanos un poquito la experiencia de este video. Ese es el papá de Johanna, el que está baile y baile es el papá. Bueno, es que mi papá siempre ha tenido un espíritu muy alegre. Yo digo que él es como un niño encerrado en un cuerpo de adulto. Es súper chistoso. Toda mi infancia se encargó de hacernos reír, de hacernos pasar momentos bonitos, a pesar de que nos tocó crecer separados, ¿verdad? Pero sí, él tiene ese espíritu. Hasta que la hora de bailar no lo veas. Que contagia. Ahí íbamos para una competencia que tenía yo en Tamarindo, ahí me acompañó. Y él es así siempre. O sea, ahí pude grabar un pedacito, pero él es así todos los días. La verdad que es súper apuntado. Y ahí fue cuando mi hermano, eso es en México, en el primer lugar en el que viví. Y también, a ese también no le da vergüenza nada. A ese se apunta todo. Es una familia en general muy alegre, muy apuntada, con muchas ocurrencias y todos nos apoyamos entre nosotros. Al final no nos da vergüenza prácticamente nada. Entonces, la pasamos bien. Pues qué dicha. Pero vamos a hacer una pausa, Joana, porque hay mucho más que dejamos el descubierto y lo que viene no se lo pueden perder. Vamos a hacer este primer corte comercial y ya regresamos porque nos pusimos de traviesas con Joana y vamos a ver qué pusimos a hacer a Joana de encubierta. ¡Ya venimos! ¡Hola, hola! Llegó el momento que uno de los tantos que me encanta de dar el descubierto y es la forma de retribuirle a usted, a nuestros televidentes de Multimedios, una forma de darles un cariñito, como digo yo, y esta vez es cortesía de Fridays, así que vamos a llamar a uno de ustedes que nos han facilitado también en la vía de contacto para poder seleccionarnos y agradecerles por esa fidelidad y esa lealtad a Multimedios y a nuestra programación. Así que vamos a probar suerte, vamos a ver con quién vamos a estar en contacto. Ya están haciendo la llamada. ¡Hola! Hola, hola. ¿Con quién tengo el gusto? Don Marvin Solano. Don Marvin, le habla Karina Alpizar. ¿Usted sabe cómo está? Al descubierto. ¡Eso! Muy bien. Gracias por estar con nosotros en Multimedios y en el programa Al descubierto. Esta es una forma de poderle retribuirle. Tenemos una cortesía de Fridays para que vaya a comer bien rico, bien acompañado. ¿Qué le parece? Ah, muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esta es una forma de retribuirle un poquito esa preferencia que tiene usted por Multimedios. Así que muchísimas gracias. Igual. Ahí nos ponemos en contacto con nuestra producción para que usted pueda retirar el certificado para que pueda ir a comer bien acompañado, bien rico en Fridays. Así que seguimos con más. ¡Gracias! Café Leyenda presenta Un café con El invitado encubierto Y yo quiero invitarlo para que usted aproveche ahorita en casita y se sirva un cafecito Leyenda así como nosotros estamos disfrutando porque además les cuento que hay una nueva edición de tazas de colección de leyendas donde pueden disfrutar el cafecito en estas jarras deliciosas donde viene además la leyenda para conocer un poquito más de nuestras leyendas. Está la de Vico Malo, la de la Bruja de Zárate y también la Mano Peluda. ¿Y cómo disfrutarlo? Bueno, con el cafecito clásico Leyenda de 500 gramos. Lo pueden conseguir en todos los supermercados del país para que puedan disfrutar el cafecito delicioso Leyenda porque por eso y más ahora mi café es Leyenda. Y Leyenda se apunta con nosotros para ver la sección del encubierto donde compartimos Johanna. Estás encantada con el tema de la jarra, ¿verdad? Está muy bonita, está muy bonita. Disfruta uno la jarrita y además de eso se está aprendiendo las leyendas también. Es que es todo un ritual tomar cafecito en Costa Rica. Son muy cafetera, ¿verdad? Hay que meterse uno en el sí, bastante. Qué rico. Pues te invito a que ya ahorita nos traen más cafecito porque es que ya no lo tomamos, no digan nada. Porque nos fuimos de travesura, ¿verdad? Y de encubierta porque como saben, Johanna este año se estrenó como actriz a un paso de mí que ya vamos a detallar un poquito más de esta incursión en la actuación. Pero nos fuimos con Johanna para el cine. De encubierta como una empleada del cine a ver si la descubrían o no, seguidores y también quienes iban a ver alguna película en cartelera. Así que no les contamos más. Lo vemos yo. Vamos a ver. Bienvenidos. Adelante. Alcoá, Ángel, por favor. Por favor, por favor, por favor. Gracias. Hola, bienvenidos. Un poquito más para atrás. Ahí está. Adelante. Buenas. Alcoá, Ángel, por favor. Y la temperatura. Ahí está, con el piecito, por favor. ¿Eso no es ella, verdad? Eh, ¿para esto? ¿Le parece? Sí. Bueno, ¿puede ser? ¿Ya les escanearon? ¿O van a comprar? ¿Ya? Ya les dijeron que lo vamos a comprar. Ah, bueno. Si quieren, pasan. Y alcohol en gel. ¿Qué tal? Solo un momentito, que es que se llenó acá donde van a comprar las palomitas, sí. ¿Ya saben qué película van a ver? La suya. ¿Cuál? La suya. ¿La mía? ¿De lejitos? Quería ver si la reconocían. Estamos haciendo un experimento, sí. La voz. La voz, ¿verdad? De pito. Sí. Muchas gracias por el apoyo, ojalá que lo disfruten. Y alcoholcita en gel, por favor. Mis hijas son admiradoras. Ay, mándole saludos. Muchas gracias por venir, que les guste mucho, ojalá. Estoy segura que les va a gustar. Gracias. Chao. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenida, muy bien, gracias. Alcohol, en gel, por favor, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿A cuál vienen a ver? La suya. ¿La mía? Sí. Muchas gracias por el apoyo, que la disfruten. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bienvenido. Vayan a ver un paso de miel, la mejor de todas. ¿Cuál es? Esta. Un paso de miel. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuántita? A usted se lo voy a tomar solo para que haga esa cara confundida. ¿Cómo le va? Muchas gracias, bien, gracias a Dios. Perdón, te voy a tomar la temperatura. Muchas gracias. ¿Se me parece a alguien? ¿Se te parece? Mira, me voy a poner aquí. ¿Se te parece? Así. ¿Ese te parece a ella? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué película van a ver? ¿Esta? ¡Wow! Muchas gracias. Gracias por venir. Que la pasen bonito. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bienvenido. Gracias. ¿Puedo tomarme una foto por usted? Claro que sí. Vamos a tener en Turquía y aquí. ¿Se sabía que usted y yo vamos en Turquía? ¿En serio? Vamos para Turquía. Bueno. Ay, qué emoción, qué bueno. ¿La tomas? Sí, claro. Ella no la está en camino. Ah, Bueno, Bueno, puede ser un y uno también, si quieren. sí. ¿Cómo quieren? ¿Ustedes las primeras? Ok. Listo. Con los ojos. Con los ojos. Con los ojos. Ya no muy rápido, los sienes está. ¿Cómo? Ya no muy rápido, los sienes está. ¿Vio? Llenísimo. ¿Me quedé sin campo? No, ¿es en serio? Bueno, es que ya casi no caben ni nada. No hay reconocido, sí. Bueno, ojalá, ojalá, no, es que estamos haciendo un experimento social. Ah, ok, ok. Tenía mis dudas cuando te vi. Sí, no, ojalá, ojalá que la dejen una semana más, pero sí, es que como. ¿Ya la están quitando? Sí, nunca se sabe hasta cuándo la van a dejar, como es nacional, hay que policiarla, digamos, y ya hoy está cumpliendo un mes, más bien, tiene bastante. Éxito total, es bien, sí. Espero. ¿Está lleno en serio? Sí, me dijeron que ya, claro, ¿para dónde voy? Y no lo que estoy haciendo. Exacto. Ajá. ¿Quieres que me tome la temperatura? Pero le diga a mi esposa, por favor. Por favor. No solamente quiero que me tome la temperatura, claro, debo salir altísimo la temperatura. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuarenta y cinco? Se va a morir, se va a morir. Se va a chutar. Y era chistoso porque había muchos tipos diferentes de personas, ¿verdad? Estaba el que, el que como que te veía y dudaba y fijo pensando, fijo no, ¿verdad? Y se iba. Estaba el que te llegaba a preguntar directamente y estaba el que medio dudaba, se quedaba por ahí cerca y ya, de luego regresaba, ¿verdad? A confirmarlo. Entonces, se ven como diferentes tipos de personalidades, vacilón ver la reacción de los que, incluso desde antes de entrar al cine, ya, ya habían visto que, que era yo. Entonces, pues, hay de todo. La verdad la pasé muy bien, me reí mucho. Y ahora decías también la experiencia del trabajo que estabas haciendo, el tomar la temperatura y un poco, y orientar a la gente en cuanto al tema del, el tema del gel y también la ubicación de la cultura, ¿verdad? Un amor que es primera vez que le haces, es importante. Sí, bueno, me di cuenta de algo, me di cuenta de algo importante, y es que a veces no determinamos a quién nos está ofreciendo incluso un servicio, un favor. Muchas de las personas, sobre todo al principio, pasaban completamente directo, sin siquiera ver a quién le está ayudando, ofreciéndole alcohol en gel, por supuesto, por ejemplo, o algunos quizá ni siquiera devolvían el saludo, ¿verdad? Entonces, darse cuenta de esas cosas, cómo a veces no determinamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor, incluso aquellas que nos están ayudando, ¿verdad? Es como, fue como también un abrir los ojos, y también invita a autoevaluarse, ¿verdad? Porque no digo que yo nunca lo haya hecho, probablemente me ha pasado, cada quien está en sus cosas, y preocupado en qué va a ir a hacer, y que tengo que ir a comprar las pelomitas, y que ya voy tarde, y no soy consciente de quiénes están a mi alrededor, ¿verdad? Entonces, ahora que estuve de este lado, me di cuenta de esa realidad que a veces no es tan bonita, ¿verdad? Y a pesar de que es un trabajo súper honroso y de admirar, porque hay que estar de pie mucho tiempo. Depresión, porque veo una fila. Ajá. Este, obviamente las personas están impacientes por entrar, quizá ya van tarde, o tienen mucho tiempo de estar haciendo fila, entonces manejar un poquito ese estrés, el hecho de estar de pie también todo el tiempo, a pesar de que tenemos mascarilla, pues tratar de transmitir la alegría de que estén aquí, darle la bienvenida, y también es cansado como casi que estar sorriendo todo el tiempo, ¿verdad? Y sí, te das cuenta de un montón de cosas en solo unos minutos que estuve aquí en la entrada. Ajá, ¿qué tal? Y más de uno hoy está viendo el programa y dice, sí, yo fui de esos que dije, ay, le hubiera preguntado, yo, increíble, porque además prácticamente lo que te veían eran los ojos. Sí, yo digo que es que la voz, es una voz y una risa muy especial, odio y bueno, también ayudaba a la gente que iba a ver específicamente esta película en especial, ¿verdad? Que ya de alguna forma tal vez me conocía de antes, ¿verdad? Porque sí había gente, me pasó incluso en un par de ocasiones que iban a ver mi película, pero no sabían quién era yo, ¿verdad? O sea, de todo había, absolutamente de todo. ¿La pasaste bien? ¿Qué te pareció la experiencia? La verdad que me reí bastante, puso en perspectiva muchas cosas, sobre todo el tema que tomaba al final en las últimas preguntas, en las de ponerme en el lugar de una persona que tiene este trabajo, ¿verdad? Y valorar un poquito más el servicio que nos dan, ¿verdad? No solamente en el cine, en cualquier aspecto. La atención a público, porque hay personalidades, carácteres de todo tipo, y hay gente que llega tensa, ¿verdad? Más solidario, más paciente, más alegre, saludar, agradecer, este tipo de cosas son valiosas, porque hasta yo sentía feillo, ¿verdad? A veces cuando tal vez decía, buenas tardes, bienvenido, y la persona pasaba directo. Ajá, entonces, creo que sí, eso al menos a mí, espero que a todos los que vieron esto, pues, nos haga auto evaluarnos, y tratar de ser mejores en ese sentido. Y antes de despedir la sección, por supuesto, un gran agradecimiento corazón a Cinépolis, que nos ayudó con todas las instalaciones, y a poderte uniformar y todo, para que saliera esta sección del encubierto genial. A Café Leyenda, por supuesto, recuerden que ya está la nueva edición de las tazas de Leyendas, y por supuesto, el cafecito clásico de 500 gramos, y antes de despedirme, yo te tengo una sorpresa, porque Café Leyenda sabe que te gusta el café, y el café bueno. ¡Ay, te, te vamos a regalar, de parte de Leyenda, no solo esta canasta, que trae los deliciosos sabores del clásico, el de vainilla, crema irlandesa, sino que también tiene un gran detalle, y vean qué lujo de Café Leyenda, te personaliza este regalo, encantado de tenerte en el encubierto, y por supuesto, al descubierto, Joana, esto es tuyo, para que lo disfrutes, si quieres lo comparte, si no se lo saborea usted, usted es la que sabe. Muchas gracias a Café Leyenda, está súper bonito el detalle, de verdad que sí, muchas gracias, seguro que le voy a sacar mucho provecho. Pues, ¿qué ha dicho? Vamos a despedir aquí la sección, porque seguimos con más. Café Leyenda presentó Un Café Con El Invitado Encubierto Y tenemos mucho más en esta noche, así que vamos a hacer una pausa, y regresamos con más del descubierto, porque hay mucho que no saben todavía de Joana, ya venimos. Estamos de vuelta y vamos a contarles también cositas que no saben de Joana, bueno, ya sabemos que tienes un montón de talentos, pero por ejemplo, el tema del fútbol, ¿verdad? Contanos un poquito, porque ahí tenemos unas imágenes que conseguimos, de que cuando tenés chancecito, te tiras a la cancha, te haces cola y vámonos. Mira que el fútbol siempre me ha gustado muchísimo. Ahí te estamos viendo, eso es una mejenga, mejenga. Eso es mejenga, mejenga, sí, con mis amigos, en fin de año, y siempre llevamos una bola, y nos damos bolazos, por lo menos. Pero mira que sí, bueno, tengo un hermano mayor, que fue futbolista mucho tiempo, mi papá también fanático del fútbol, tengo el recuerdo de ir todos los fines de semana al estadio, entonces digamos que crecí en ese ambiente, en el colegio, formaba parte del equipo de fútbol del colegio, creo que no era nada mala, además, entonces digamos que lo disfrutaba muchísimo, y de hecho fue una de las cosas que destacó justamente en Brasil, ¿verdad? Que el mismo universo fuera justamente en Brasil, un país tan futbolero, con tanta historia en ese sentido, que mi entrenador fuera Cafú, ¿verdad? Eso era como guau, y digo, obviamente, yo sí estaba acostumbrada a jugar fútbol desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces tal vez, destacaba todavía más por eso, ¿verdad? Porque quizás las demás no, y en general es una pasión que sigo disfrutando, ya no lo juego tanto, aunque no lo crean, con todo el ejercicio que hago, ya una mejenga, casi que no la aguanto, ¿verdad? Es un ejercicio completamente diferente al que hago en este momento, pero es un deporte que me enseñó muchas cosas cuando iba creciendo, y me unió mucho con mi hermano, con mi papá. Que también ese es otro tema, porque Joana también, pasamos del fútbol, ahora vamos a enseñarles que Joana tiene en su muñeca, ¿verdad? Tiene tatuada una bicicleta. Correcto. Ya nos van a dar el detallito para que lo muestres en cuál cámara, donde, fíjate, eso, ahí. Y yo le decía a Joana, ah, sí, es que sos apasionada del ciclismo, pero ¿qué fue tu respuesta? Contanos. Es que, vieras que, obviamente, me encanta el ciclismo, en este momento es mi deporte favorito, y lo practico casi que todos los días, pero más allá del deporte como tal, la bicicleta, como objeto, como medio de transporte, me parece lindísima, me parece un invento brillante, todo lo que encierra una bicicleta, ¿verdad? Desde el medio de transporte que le sirve a una persona que tal vez no cuenta con los medios para un carro, y va al trabajo, y hace todas sus cosas a través de una bicicleta, bueno, en este país, como te contaba, aquí no existe mucha cultura de ese tipo, pero, por ejemplo, vas a otros países y la bicicleta es todo lo que se ve. Es decir, si alguien quisiera quedarte así como altísimo, te puede regalar una bicicletita bien chusa, así como para que la tengas de regalo, obviamente soy un poquito piqui, porque ya sé mucho de bicis, y me gustan mucho, entonces, sí, mejor que me lleve, yo las cojo. Muy bien, ahí está el dato. Pero sí, o sea, países en los que, por ejemplo, ven los ejecutivos con su laptop y su bulto, y van a sus reuniones en bici, ese tipo de cosas, a mí me ilusiona muchísimo, la verdad que me parece un invento que no le hace daño a nadie, que más bien tiene muchas ventajas, sí, y yo creo que la bici va a ser parte de mi vida. Siempre. Siempre, o sea, aunque no practique ciclismo por cualquier razón, o por edad, o lo que sea, la bici definitivamente marca un momento importante en mi vida. Y Johanna, tengo que hacerte la pregunta del millón, como estamos en la sección, lo que no saben es el tema del corazón, ¿verdad? Has tenido diferentes parejas y todo, pero algo importante, todavía seguís anuente a esa gran oportunidad, no te cerras al amor, que es lo importante, me estabas diciendo, porque hay que ser así como. No, no, no se puede cerrar al amor, por supuesto que no. Bueno, en este momento tengo pareja, ya tenemos casi, bueno, como dos años y medio ya, ya bastantillo. Justo cuando regresé a Costa Rica de México, para los diferentes proyectos que tenía, como en esa época fe que lo conocí. Algo importante, ¿qué te marca para decidirte decir, uno, este sí como que me llega? Este me llega. Sí, creo que sobre todo que tenga un espíritu alegre, un espíritu libre, que tenga buen sentido del humor, a qué se dedique, y eso la verdad no me preocupa demasiado, si hace deporte o no, por supuesto sería bonito que cuide de su cuerpo, de su salud sobre todo, pero no es que si no hace deporte, pues no, verdad, tampoco. Creo que vamos allá a una cuestión de espíritu, que sea una persona que inyecte alegría, que inyecte energía. Positiva. Positiva, que tenga todos los días algo que aportarme, que cuando me sienta tal vez confundida, o triste, o decepcionada por algo, pues sea esa persona que siempre te hace sentir mejor. Eso creo que es muy valioso. Genial. Entonces eso para mí es número uno. Así que ahí está el tip. Y vamos ahora, esto fue la sesión de lo que no saben, pero lo que viene ya les voy a contar. Vierto, es presentada por Drasambi, líder en salud, belleza y bienestar. Estamos aquí porque es que yo estoy armando aquí una sorpresa, ya ustedes sabrán, estamos a la sección de cómplices, pero antes no quiero dejar pasar la oportunidad, y sobre todo ahora que no podemos bajar la guardia aún más, Drasambi nos cuida. Drasambi es una compañía que tiene 25 años, nace en España y tiene 4 años en nuestro país, y por eso yo es que te vamos a compartir para que tengas y te cuides también. Ese es mío. Alcoholcito en gel, claro, de Drasambi. Muchas gracias. Que me encanta porque no deja las manos grasosas, me voy a poner, me voy a aprovechar, que ponerse, cada vez que uno se acuerde hay que ponerse. Exacto, yo lo ando en el bolso, en el carro, en el trabajo, en todo lado, se refresca, se protege, y no te quedan las manos dos, que hay unos que uno se los pone y es así como, como chicles. No, Drasambi piensa en todo. Perfecto. Pero bueno, te tenemos en cómplices al descubierto, esta es una parte donde queremos chinear al invitado, entonces yo te voy a pedir que porfa pongas atención a la pantalla. ¡Hola, amiga! ¡Sorpresa! Espero que te guste esta sorpresa que te tienen preparada en el programa. Y yo estoy muy contenta, aunque no puedo estar en vivo contigo, de mandarte este mensaje. Sabes que te extraño muchísimo y que te adoro y que te guardo en mi corazón siempre. Eres de mis mejores amigas. No puedo poner en palabras lo que significa tu amistad para mí. Hemos vivido muchísimas cosas juntas. La verdad es que estoy muy triste que ya no estás aquí en México conmigo, pero sé que en Costa Rica te está yendo increíble y que toda la gente de Costa Rica te quiere muchísimo. Así que eso, obviamente, pues siempre es gratificante. Ya te vino a saludar, Emma. ¡Saludar, Emma! Obviamente ya saben que Johanna ama a los perros, entonces Johanna y Emma eran muy amigas también. Esta sorpresita que te tenemos, es aparte de obviamente que sepas que te quiero mucho, que te extraño, que eso ya lo sabes, pues es una pequeña sorpresa para recordar nuestros momentos y nuestras anécdotas juntas, que tenemos muchísimas. La verdad yo creo que nos podríamos quedar aquí en el programa no 10 minutos o 5 o 15, nos podríamos quedar horas y horas enteras platicándoles todas las anécdotas que hemos tenido. Pero bueno, obviamente lo que ya sabemos, cómo entrenábamos juntas, me encantaba, todas las mañanas llegabas tú y obviamente iluminabas siempre a donde quiera que llegabas, también me iluminabas a mí, entrenábamos juntas y corríamos y nadábamos y nos esforzábamos y dábamos siempre lo mejor que tenemos juntas. Entonces eso es un lazo que nunca voy a olvidar. No sé si podría regresar otra vez a entrenar así, ya la verdad es que no sé, no me da la energía, yo te veo a ti muy activa y eso me da mucho gusto. Pero bueno, también aparte de todas las experiencias de entrenamiento que vivimos juntas, nos íbamos a cenar, nos íbamos a desayunar, nos encantaba tomarnos nuestro café, nos moríamos de la risa. El momento que se lleva la medalla de oro, sin duda, fue cuando crucé la meta del Aeron. Aparte de llevar todo el entrenamiento que hicimos juntas y todos los momentos y los kilómetros, el sufrimiento y todas las emociones que vivimos ese día, también las vivimos juntas. Me esperaste en la meta y yo cuando crucé la meta y te vi y nos abrazamos, para mí fue un momento inolvidable. ¡Ay, ya te voy a llorar! Fue algo increíble. Ese lazo nunca se puede romper con absolutamente nada, ni siquiera con la distancia. Así que yo sé que ese momento también te remueve y quiero que sepas que ese amor y ese lazo lo tenemos para siempre juntas tú y yo. Así que te guardo aquí siempre. Espero poderte ver porque también es parte de la vida y quiero verte y abrazarte y espero que ya todo este tema de COVID y todo pase para que estemos juntas y nos volvamos a reír y nos volvamos a abrazar y eso es lo que pasa, que aunque nos dejamos de ver, el día que nos vemos es como si nunca hubiera pasado el tiempo separado. Entonces, aquí te espero o te voy a ir a visitar a Costa Rica pronto, pero cuando me van a hacer regreso a Costa Rica, pues dejo muchas de sus pertenencias aquí en México y me dejó algo que ella valoraba mucho, que la verdad es que hoy en día yo también me valoro muchísimo y cada vez que paso por aquí me acuerdo de ti, Yoha y de todo el cariño y obviamente siempre vibrando en amor contigo, que así fue. Les voy a enseñar. Ahí está. Es este cuadro de bicis. Obviamente, como saben, pues nuestra mayor pasión es la bicicleta, tanto de Yohis como la mía. Entonces, pues este cuadro significa muchísimo porque pues cada vez que paso y lo veo, regresas a mi corazón. Entonces, eso hace que no te extrañe tanto. Yohis, te adoro, te amo. Eres una gran persona. Felicidades por esta sorpresa que te hicieron en el programa. Se me hace algo increíble. Y ojalá que yo también te pueda ver pronto. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Ay, Pati, es lo que más extraño de México. Además de la comida, que es decir muchísimo, la comida, la cultura y todas las cosas preciosas que tiene México, creo que lo más valioso que me dejó la experiencia fue una gran amiga con la que viví muchísimas cosas. Bueno, con Pati ya lo dijo, desde cruzar metas de Ironman, entrenar juntas, 4, 5, 6 de la mañana, hasta momentos dolorosos a nivel profesional, a nivel emocional, pues era la única persona con la que yo llegué a tener ese clic. Entonces, literal, lloraba en su hombro, me secaba las lágrimas, era esta persona que justamente me hacía sentir mejor, me sacaba a comer o si no íbamos a andar en bici. Me andaba paseando por todos lados, a veces me sentía más bien como su hija. La verdad, ella como que tomó este papel de protección, de cuidar a una persona que no sabía mucho de dónde estaba ni nada, y me enseñó lo más lindo de México y sobre todo el valor de la amistad. Entonces, la extraño muchísimo. Cada vez que voy, cada vez que puedo ir, visitarla es obligatorio. Y sí, la extraño mucho. Muchas gracias. Pues qué he dicho, porque las sorpresas no quedan ahí en cómplices al descubierto, Joan. Yo ocupo que se le es un tirito a los ojos. Ok. Porque ha estado como un espectáculo. Ustedes no se imaginan la ansiedad de esta muchacha. Mira cómo está escondiendo ahí lo que tiene. Todavía no puede abrir los ojitos. Ok. Todavía no puede. Voy a ponerme por acá. Todavía no puede abrir los ojos. Voy a ponerlo aquí. Yo creo, yo me imagino. O sea, ya hay muchas pistas que me dieron. Ahí me dice, fíjate cómo lo ve. Pura vida, bueno. Ustedes en la casa no digan nada, todavía no soplen. Joan, puedes abrir los ojos y nos puedes describir qué es lo que tenemos aquí en el set. ¿Ya? Sí. Ay, no. ¿Nos puedes contar, porfa? Ay, no. ¿Cómo me hacen esto? Bueno. Esas son pertenencias que me recuerdan a mi gran amor, a mi primer perro, Bruno, que la gente lo debe conocer, por supuesto. Él vivió casi 16 años. Cuatro de esos yo estuve afuera y mi familia se encargó de él. Pero, definitivamente lo extrañamos todos los días, era muy importante para nosotros. Este es el collar del juguete favorito de él, que lo tenía ya todo despedazado. Este es el collar del juguete. Y lo andaba para todo lado, siempre obviamente todo sucio, todo despedazado. Este es el traje de gala que le poníamos para Navidad y para fin de año. No, yo me voy a poner a llorar también. Esto es parte de la sorpresa y Ile, Ileana, es la hermana de Joa, que ha sido nuestra cómplice, demostrándote todo el amor y yo venía preparada también. Joa, esto es un acto de amor, que te des cuenta de quién están con vos y quién. Y contanos también del osito que nos estabas contando. Esto se lo regalé a mami hace un montón de tiempo, o sea, no sé. Demasiado, súper viejito. Que como para un día de la madre, una cosa así. Ah, cuando usamos la cámara, dice mami número uno. Ajá, aquí. Se lo regalé para un día de la madre. Bueno, a mí realmente me encantan los peluches, además. Y fue como un detallito que le quise dar. Y la verdad que mi mamá se apropió de él totalmente, tiene años con ella. Siempre lo tiene en el carro, lo tiene en el cuarto, lo tiene en todas partes. Y no sé, es como un detalle bonito que haya apreciado, ¿verdad? En vez de algo caro, ¿verdad? Un detallito que tuve con ella, pero sí, definitivamente son recuerdos importantes. Y darle la bienvenida a Ileana, a Ile de cariño, ¿verdad? Que se apuntó a ser nuestra cómplice y está aquí también. Porque ahora decía en el programa, Joana, que fuiste y sos un rayito de luz cuando llegaste a la casa. Y creo que está la oportunidad también para que vos puedas decirle, Ileana, nuevamente eso que representen en tu vida. Porque ella también quiere decirte algo muy importante de todo lo que representas para ella. No, ay, no. Ay, yo no soy buena para esto. No, Nani, tú sabes, lo que la admiro, lo que la respeto. Mi vida definitivamente no sería igual si nunca hubieras llegado a esa casa. Ay, ya. Y te amamos con todo el corazón. Y sabes que sos mi prioridad número uno por encima de todo. Te amo mucho. Te amo mucho. Te amo mucho. Te admiro mucho. Y realmente no creo que haya otra persona a la que yo quiera ser más. Y quiera tener toda mi vida como yo hay. En realidad mi familia en general. Le agradezco a mi mamá demasiado que nos haya inculcado ese valor de familia, de hermanas, de estar una para la otra. Y realmente Johanna no es solo mi hermana, es mi mejor amiga, es mi piedra. Así que, gracias. Esta mañana me puse, bueno, en realidad desde ayer, yo que puedo buscar que haga llorar a Johanna. Me conoce perfecto. O sea, me conoce perfecto. Esa me la enseñó y fue como, ¿cómo me hacen esto? O sea, es como la llaga así en el corazón, ¿verdad? Pero bueno, al final hay buenos recuerdos también con Bruny. Y algo importante, y para quienes nos ven en casa también, de esta fraternidad entre hermanas, porque las dos, en cada una en su ámbito, también tiene sus públicos y su rol de vida, pero eso es lo que llama la atención, que no es una competencia, más bien se apoyan, ¿verdad? Es que sí, ¿verdad? Bueno, somos como súper diferentes, ¿verdad? Y a veces nos interesan hasta cosas muy distintas, pero hemos como logrado encontrar esa conexión y esa sincronía. Al final nos entendemos a pesar de todo, ¿verdad? Ella tiene unos gustos diferentes a los míos, pero creo que al final lo que importa es como el cariño y el respeto que nos tenemos y eso nos ha unido todavía más. Y que al final ella me puede como hablar de los temas que a ella le interesan y yo puedo hablar de los temas que a mí me interesan y realmente cada quien entiende el mundo de cada quien y súper bien. Y aprender de su mundo también y es bonita, esa variedad como dentro de la misma familia es chiva. A mí me llama la atención y quiero aprovechar que tenemos aquí a Ile, gracias de nuevo por apuntarte para darle esta gran sorpresa a Joa. ¿Por qué decís que vino a dar un rollito de luz? ¿Vos anhelabas tener una hermana? Nani realmente llegó como de sorpresa, la noticia llegó de sorpresa. En ese momento yo tenía, en el 96, 16... No, 6. 6 años, 6 años, no, 16 amadas. Estaba bastante pequeñita, ¿verdad? Con costo se entendía que estaba llegando como un nuevo miembro a la familia y de repente llega esta bebé, ¿verdad? Con la que, repito lo que dije al principio, tal vez cuando estábamos pequeñitas pues se notaba un poquito más la diferencia porque yo estaba en la escuela y ella estaba en el kinder o yo estaba en el cole y ella estaba en la escuela, aparte íbamos a colegios diferentes. Entonces, quizá en esa época no éramos tan conectados, pero ya que nos hicimos grandes, nos tocó afrontar las responsabilidades de la casa, vivir juntas, empezamos como a compartir un montón de cosas más. Me ha ayudado a salir de muchas situaciones a nivel anímico, a nivel emocional. Sé que a pesar de que cada una está en su rollo y en su vida y con sus obligaciones, yo sé que ella siempre está ahí, sin importar nada. Sé que en el momento en que yo necesite de ella una palabra, un consejo, lo que sea, ella está. Y eso es tan valioso. Estoy segura que las personas que tienen algo parecido así con un miembro de su familia saben lo que representa o lo que significa y los que no, pues por eso justamente me refiero a un rayito de luz porque eso fue lo que fue y lo que es ella para mí. O sea, yo sé que mientras ella exista en este mundo, yo nunca voy a estar sola. Y pase lo que pase, me va a iluminar con sus palabras, con una sonrisa, con su forma de ser. Muchísimas gracias, de verdad, por compartir con nosotros. Vamos a agarrar un aire, pero no se nos vayan. Esta es la sección de Cómplices al Descubierto y ya venimos con nuestro cierre. La sección Cómplices al Descubierto fue presentada por Drasambi, líder en salud, belleza y bienestar. Aquí están conversa y conversa, eso me encanta, porque además el programa es de nosotras, así que no se preocupen, porque teníamos escondida a Eliana en realización con nuestros productores y todo el equipo, y contar lo que estabas diciendo. Estaba detrás, viendo el programa, como detrás de cámaras, y donde veo que Joana ve los detallitos y se pone a llorar, ya yo tenía el nudo aquí, la garganta lista para llorar yo también, y entonces me dicen, vamos ya, y yo, no, pero ¿cómo? ¿De qué voy a llorar? Ay, qué bálvara. Agradecerte, Joana, por apuntarte a estar de encubierta, a abrir tus sentimientos. Así como la vieron esta noche, así es ella. Sos una persona sin poses, transparente, y creo que por eso estuviste dispuesta también a quedar al descubierto en el momento que te contacté. Muchas gracias, de verdad, Joana. Muchas gracias, Karina, de verdad, fue que un espacio muy valioso, que me recordó muchas cosas, y nada, de verdad que me llevo muchísimo. Y gracias por las sorpresas. Definitivamente aprendí mucho, y bueno, cerrar a ti, con mi hermanita, no tiene precio. Muchas gracias. Gracias, Cine, de nuevo por apuntarte, y a ustedes por su sintonía, recordarles el próximo miércoles nos vemos como otro invitado que está dispuesto a hacer, y dice Karina, sí. Yo me apunto a quedar al descubierto. Así que muchas gracias, y que tengan una linda noche.